Estuvimos haciendo unos reclamos mediáticos en realidad por el tema de las casillas exclusivas de taxis y remises. Ya lo estaban pasando a todo lo que es particular, por los costados, o sea, pasando la barrera. De los costados tenemos, bueno, ahí lo estaban abriendo y estaban pasando particulares que, como bien saben, nosotros pagamos por hacer uso exclusivo de esas casillas y pagamos una tarjeta, aparte de la doblea de migraciones, pagamos una tarjeta para hacer uso inclusive de la barrera. Bueno, pero ahora también tenemos otro problema que se va incrementando a medida que va pasando ahora estos meses que empieza la temporada, ¿no? Después del 25. El tema de migraciones que está un poco personal, estábamos hablando con unos compañeros de migraciones que nos estaban pasando la información de que es muy difícil que mande personal de refuerzo, inclusive no se le está, bueno, nos comentaban así por arriba ya unas internas de ellos, que no le estaban pagando los adicionales y varias cositas más que ya también nos va a poner en... A ver, pues... No, no se va a agilizar el paso fronterizo. Y, o sea, no solamente estará afectando a ustedes los taxiterrmices, sino también a todo usuario, ¿no?, del paso frontera. Exacto, esa es nuestra preocupación. Nosotros siempre reclamamos antes que sucedan los problemas. Entonces reclamamos antes a ver si ya lo podemos ir buscando una solución, justamente como te comentaba, ¿no? Antes que vayan sucediendo los problemas, antes que tengamos fila, antes que empiecen a llegar la gente. Entonces, todo sale bien, pero ahora lo estamos viendo un poco difícil de que tengamos una buena temporada otra vez en el paso fronterizo, que es la novela de siempre.